Cuando el Código Civil y Comercial, en su artículo 235, enumera los bienes pertenecientes al dominio público, incluye, en su inciso F, este espacio que hoy ocupan las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comodidad común. Estos bienes son de aprovechamiento común y pueden ser utilizados por cualquier persona de manera libre y discrecional, mientras no configure un abuso de derecho. Pero si cualquier persona que vea esto ha preferido ocupar uno de esos espacios, sabrá que nada es tan sencillo como el Código parece pretender. Y en particular, a la pregunta que cualquiera podría hacerse de bueno, ¿pero de quién es la plaza? La respuesta termina siendo más confusa y compleja de lo que parece en primer lugar. Más que nada, por lo que dice dos artículos más abajo sobre de las cosas del Estado. Las personas tienen su uso y goce sujeto a las disposiciones generales y locales. La Constitución Nacional, la legislación federal o el derecho público local determinan en carácter nacional, provincial o municipal de los bienes enumerados en los artículos 235 y 236. Hay plazas entonces que pertenecen a las municipalidades. Hay plazas que pertenecen a las provincias. Hay cosas que parecen plazas pero no son plazas. Y hay otras que por su ubicación se encuentran en los límites jurisdiccionales entre municipios, lo cual hace hasta dificultoso conocer quién es el titular o a quién hay que pedirle permiso. Pero aún más importante, a la hora de proponer un uso jerárquico más importante que pasear una mascota, nos encontramos con ciertas dificultades. Bueno, hola, mi nombre es Luciana Romero. Yo pertenezco al grupo de Circo Flama. Hago malabares, acrobacias, sombrero, un poco de todo, de las disciplinas del circo. El espacio público para mí son las plazas, los espacios verdes, donde podemos realizar actividades, ya sea que podamos entrenar, hacer funciones, talleres, ya sea para nosotros el círculo del circo o para todo público donde nosotros los utilizamos para trabajar de esa manera. Hola, mi nombre es Andrea Rivero. Soy integrante del Circo Flama, compañía de mujeres. Y la disciplina en la que me desempeño es el hula hula. Nosotros como artistas de circo desempeñamos nuestras actividades en las plazas, realizando funciones que, por lo general, son a colaboración del público. Esto quiere decir que el público que viene a ver nuestro espectáculo no paga una entrada fija, sino que se le da la posibilidad de dar un aporte voluntario. Al igual que cuando se trabaja en los semáforos, que sería la misma metodología, digamos. Me encuentro en este lugar con un permiso asignado por la autoridad a cargo. Es una constante en cada uno de mis audiovisuales, es por lo que aparecen agradecimientos formales al comienzo o al final de los videos. Y viene siendo un chiste recurrente entre mis colaboradores que sacó permiso para grabar en plazas, pero por un motivo de peso. Han hecho levantar campamento a colegas por menos que un trípode. Y no siempre de un buen modo. Acá en un lugar donde uno es recibido de buena manera puede entender las razones que se presentan de ambos lados del conflicto. De un lado anticipan que los requerimientos a veces no son aplicables a propuestas espontáneas o a los eventos que tienen esta naturaleza de temporalidad, que no pueden ser anunciados. Por el otro lado, se presenta el argumento de la responsabilidad ante cualquier problema no planificado y la necesidad de contar con un contralor del uso para evitar los abusos de derechos. Paréntesis, acá no estamos hablando de derecho a la protesta social, solo de presentaciones artísticas. Hoy no vamos a hablar de derecho a la protesta. Esto es un universo que merece su propio debate de manera independiente y que tal vez llegue más pronto que tarde. También mentiría si no hay voces que a veces buscan confundirlas intencionalmente. Por el motivo que sea lo de siempre, es que el espacio público es un espacio de pronunciamiento, de opinión y de disputa. Por un lado se propone el derecho de reunión, por el otro, la garantía de la paz social. Y este debate lo venimos cristalizado a través del código de faltas. Más bien, específicamente en una misma figura que es hasta mal citada cuando se la esgrime como pronunciamiento. Artículo 113. Actos turbatorios y desórdenes. Será sancionado conjunta o alternativamente con pena de multa de 300 JUS a 500 JUS. Instrucciones especiales, trabajos de utilidad pública, clausura o arresto de hasta 30 días. La figura es amplísima. Algunos dirían hasta que por diseño. Así que nos concentraremos en los supuestos que pueden interesarles aquellos que pueden estar viendo esta obra del otro lado. El que con música, ruidos o gritos, vibraciones o abusando de instrumentos sonoros o ejerciendo un oficio, industria o comercio ruidoso, de modo contrario a la legislación vigente, provoque ruidos que por su volumen, reiteración o persistencia excedan la normal tolerancia, perturbando el descanso, la convivencia, la actividad laboral o la tranquilidad de las personas. Probadores, bardos, murgueros, músicos y cantantes callejeros, raperos, freestylers y todo lo que quede en el medio. Todos alcanzados por el supuesto precedero, que por definición es poco certero. Preguntas sobran. ¿Qué es abusar de instrumentos sonoros? ¿Cuál es la normal tolerancia? ¿Cómo se perturba la tranquilidad? El que realiza reuniones tumultuosas en prejuicio de la tranquilidad de la población o en ofensa de personas determinadas. Esta es la clóusula en particular que se utiliza más en estos casos. Disturbios en la vida pública. ¿Qué es la tranquilidad de la población? ¿Y qué es una reunión tumultuosa? La ley tampoco lo especifica. Paréntesis, también podría decirse que es un artículo antiprotestas, pero como dije, hoy no vamos a hablar de derecho a la protesta. El artículo claudica con un agravante que si pensamos la posición y distribución de nuestras plazas en nuestra provincia es casi imposible que no se dé. Será considerada como agravante cuando cualquiera de las conductas establecidas en los incisos A al G de esta norma se manifiestan las proximidades de establecimientos hospitalarios o educativos, públicos o privados. En tal circunstancia, solo corresponderá aplicar las sanciones de multa y o arresto. En el fondo, en espacios de disputa de significados y debates sobre legalidad, siempre hay una constante. Quien pensamos que las leyes menos conoce, a menudo, es quien las tiene más claras. Es entonces que los impedimentos no tienen mucho que ver con disposiciones legales y más con voluntades en contra. Subterfugios que se vuelven la regla. Bueno, mi nombre es Lucía Moreno. Hago circo hace nueve años. Hago de todo un poco, pero hago más monociclo y fuego. Bueno, para mí el arte callejero es una forma de expresar el arte que nos convoca cada uno. En nuestro caso, lo que es el circo. Mostrarle a toda la gente lo que hacemos y poder llegar. Para mí el arte callejero es la libre expresión de cada artista. Y sí, en muchas ocasiones se ha considerado como delito. Incluso, más que nada, los malabaristas nos sucede esto de que creen que porque hacemos malabares estamos haciendo un delito cuando en realidad estamos trabajando con esta disciplina. Los espacios públicos, en tantos lugares de ejecución del derecho, en espacios constantemente en disputa, a veces con o sin las formas preteridas, a veces por falta de voluntad de quienes deben cumplirlas y otras directamente por circunstancias o necesidades. Y aún más veces porque estas mismas formas son utilizadas como una forma especial de limitación de derecho a estos. Pero como esto no es temis y es derecho al arte, acá proponemos una solución. Trabajo cooperativo y estandarización. O mejor dicho, un compartir el conocimiento de cómo conseguir y por qué no disputar estos lugares. Bueno, nuestra lucha es básicamente poder conseguir los espacios verdes para poder mostrar lo que hacemos y enseñar también. Hace un tiempo presentamos un proyecto que se refería a eso, que nosotras íbamos por plazas dictando talleres de circo y haciendo una función con los alumnos. Entonces estaría bueno como poder lograr y tenerlo durante mucho tiempo para poder enseñar sobre todo la disciplina. A nosotras nos pueden seguir en Instagram, salimos como arroba circo, donbajoflama, y ahí pueden ver nuestro contenido y nuestro laburo. Y también ese es nuestro medio de comunicación para que nos contraten, así que si nos mandan un mensajito por ahí, al instante les vamos a contestar y les vamos a dar toda la información que nos pidan.